Esto es lo que viene para ti en esta semana, vas a conocer a una persona nueva con intenciones serias de relacionarse contigo, con intenciones de tener contigo un proyecto de vida, una relación, es alguien con buenas intenciones, pero alguien del pasado, alguien que te hizo mucho daño, regresa buscando una nueva oportunidad. Es una persona que te hizo mucho daño, pero no se quiere dar por vencida. Esa persona siente que hay lazos emocionales todavía, siente que tú lo quieres aún. Esa persona en el pasado rompió tu corazón totalmente. Esa persona te ha pensado mucho, está buscando otra vez la oportunidad de tener una relación contigo. Se le ha pasado pensando la manera en la que se va a acercar a ti. Esa persona sabe que tú no tienes confianza allá y que no le crees. Él dice o ella dice que te quiere decir toda la verdad. Él sabe también que no se ha portado bien contigo, que no se portó bien contigo, que ha actuado de forma inmadura y se encuentra arrepentido. Pero en este momento su corazón, sus sentimientos anhelan regresar contigo. No soporta la idea de perderte, no quiere que te vayas de su vida. Tú eres completamente la dueña de su corazón. Eso te lo va a decir. Tú vas a estar en la situación de que no vas a saber qué hacer. Vas a tratar de dejarte llevar por tu intuición porque tú sabes que ese pasado te puede traer mucho dolor y no quieres arrepentirte de tus decisiones. Tiene que ser muy inteligente pensar más en ti que en tus emociones y tus sentimientos. Tienes que evitar que te vuelvan a herir, aunque esta persona no va a darse por vencido. Dice que tienen muchos sueños que cumplir y que tienen mucho futuro o tienen futuro juntos. Al final le vas a dar una oportunidad, pero vas a estar totalmente insegura esperando el momento en que te vuelva a hacer daño.